Pese al robo de medicamentos, López Gatell, López Gatell descarta desabasto de medicamentos para niños con cáncer, no les digo lo mismo, lo mismo que en otros sexenios, lo mismo que descartan, descarta que haya falta de medicamentos, pero los padres se manifiestan por la falta de esto, así la situación amigos de KTV News, lo que ya no debería de suceder sigue sucediendo, llegue el partido, que llegue es lo mismo, el pueblo es el que paga los platos rotos y el que sufre, las ineptitudes de los gobiernos que llegan al poder, a poco no, o que me van a decir, si quieren defender esto, como lo van a defender, los datos ahí están, padres de familia manifestándose, la OMS declarando que es una tragedia, que estos pequeñitos estén muriendo en falta de medicamentos, pero nuestro gobierno, nuestro gobierno dice que sí hay, que no hace falta nada, que los niños están siendo tratados muy bien, es el universo paralelo en el cual viven nuestros gobernantes desde hace más de 100 años que está este asunto desde el priismo, el panismo, el panismo, el priismo y ahora el morenismo es lo mismo, casi casi fue una rima sin esfuerzo.